¡Baila! 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 ¿Cómo te llamas? Idaira. ¿Cuántos años tienes? Ocho años, uno detrás de otro. ¿Le puedo dedicar el bailadurne? Por supuesto. ¿De verdad? Ya está, yo lo tengo claro ya. ¿Cómo te llamas? ¡Baila! 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 Hey yo, it's District 78. ¡Baila! 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 y la que cosas más complicadas has hecho ha sido impresionante mi voto es un sí muchas gracias por dedicarme esta actuación que ha estado maravillosa vale si te ha gustado el vídeo que acabas de ver puedes suscribirte al canal oficial de youtube de gotal en españa